Buenos días mi gente, estamos aquí en el día de hoy de nuevo en el super laboratorio experimental de Alfa X que vamos a hablarles de las instalaciones y los precios, por lo menos en nuestra computadora mucho enfoque va a ser nuestra computadora, pero también le vamos a dar ejemplos de otras computadoras pero vamos a lo que vinimos, para que sepan como cuánto la gente está pagando por una instalación de ciertas computadoras en ciertos vehículos vamos a empezar con la opción más budget friendly, tenemos la paralela, mírala que chiquitita esta es la computadora más budget que ofrecemos aquí en Alfa X, mira ahí, más chiquita que mi mano esta computadora tiene 4 salidas de inyector, 4 salidas de bobina, tiene salida de bomba de gasolina, tiene salida de control de baja y tiene todas las entradas de todos los sensores que tú vas a tener, coolant, map, hole sensor para cigüeñal y palo y pues no sé si dije que vale 300 dólares americano y usualmente una instalación de estos es de como 750 a 1000 dólares, ¿por qué? ¿por qué? ¡wow! la computadora cuesta 300 y la instalación cuesta tanto porque hacer cablería no es fácil, cualquier persona que hace cablería te puede decir y eso es el precio base, no importa la computadora que le lleves, te van a cobrar como 700 dólares hacerle una raviza a tu motor, porque ellos tienen que coger la raviza que nosotros te damos que van aquí, van en tres sitios, viene una versión nueva ahora que no va a tener este conector y va a tener dos conectores, uno de este lado y otro de este lado ¿por qué yo digo de nuevo? ¡wow! 700 dólares, eso es un montón si no te cobran 700 dólares, usualmente van a tener que usar un cable más barato que si, herramientas más baratas y esta computadora de 300 dólares yo te puedo decir que funciona lo más bien porque la hemos usado en un montón de carros ya y funciona de show, pero cuando la cablería la hacen a lo loco y los cables se parten o hacen contactos con cosas que no deben hacer empieza a haber problemas, no es problema de la computadora, es problema de la raviza así que la computadora que te cuesta 300, la raviza te cuesta 750 tienes un carro programable por digamos 1050 dólares que es un precio yo pienso que bastante bueno por una completamente programable si tu carro tiene válvula de baja, bomba de gasolina, un abanico y pues cuatro inyectores y cuatro bobinas, esto lo corre de show ahora, si necesitas esto, el case, es medio... a mi no me gusta pero es la manera de poderte dar una computadora de 300 dólares en este case, tienes que hacerle unos tajitos aquí otro tajito aquí, otro tajito aquí para esconder sus conectores y pues le pones la tapita y entonces esa es la tapita que tiene no tiene una tapita bonita, no tiene map sensor interno no tiene convertidor de VR a hall interno son un par de cosas que entonces te salen adicional que yo te tengo que vender si tu carro no es hall sensor y necesita un igniter externo yo te tengo que vender el igniter y te tengo que vender el convertidor y pues además de los costos adicionales de eso son los costos adicionales de la raviza y la raviza también sube de precio así que todo eso lo tienes que tener en la mente cuando compras una computadora después de la paralela tenemos los dos canales los dos canales, aunque se llama dos canales porque en sus comienzos humildes era de dos canales nada más ahora tiene cuatro canales y pues de nuevo el costo de una raviza esta usualmente es como de 750 mil pesos porque es casi la misma cantidad de cables que esta los beneficios que esta te da es que tiene un map sensor interno de cuatro barras si no tienes map sensor tiras una manguita para acá que eso te lo va a cobrar el instalador tirar la manguita porque la manguita cuesta el chavo tirarla por ahí coge tiempo eso se cobra tiene un conector bonito tiene un case que está relativamente sellado y pues esta computadora cuesta 499 dólares 500 dólares americanos una instalación 750 dólares la computadora 500 son 1250 200 dólares más que la paralela si necesitas más cosas como trotter electrónico tienes dos palos variables quieres controlar un montón de cosas necesitas una a cuatro canales y como puedes ver esto tiene dos conectores son más cables todavía una instalación típica de esto te cuesta como 1000 dólares la computadora cuesta 700 dólares son 1700 dólares en la instalación y la computadora que es un costo relativamente caro pero de nuevo como les dije tienen que buscar que el que le haga la revista se la haga bien porque si no pues vas a tener problemas yo te puedo decir esta computadora hasta hoy mismo la usaron en un sistema plug and play que vamos a hablar ya mismo y funciona de show pero si tienes problemas de revista va a dar problemas así que asegúrate que cuando te hagan la revista te la hagan bien y esto controla trotter electrónico dos palos variables tienes para salida de boost tienes para salida de dos abanicos tienes salida para válvulas de baja de dos cables tienes para un montón de cosas todas tienen cambox te controlan el dash pero todo eso si es una instalación alambrada directa al carro pues de esto usualmente es un poco más cara que la otra porque tiene más cables las ocho canales las ocho canales es una bestia que hago este video ya porque ya mismo van a empezar a ver las ocho canales más y más pero esto tiene para cuatro trotter electrónico para cuatro palos variables para dos inyectores doce bobinas y tiene dos puertos de cambox la idea que tiene cuatro trotter electrónico es que tú puedes controlar dos trotter electrónico independiente y dos válvulas de wastegate electrónica independiente también todos los corres independientes y pues como puedes ver tiene cuatro conectores y si tú tienes que usarte esas funciones prepárate para pagar bastante la ravisa porque yo no yo no creo que un instalador te vaya a hacer una ravisa de cuatro conectores por menos de 1300 pesos esta computadora todavía su costo no está establecido en piedra pero probablemente va a estar cerca de los 1500 1600 dólares ¿por qué? porque tienes 12 cilindros si tú tienes un carro de 12 cilindros pues necesitas una computadora que pueda mover esos 12 cilindros sin problema y pues sería la 8 canales tiene su case bien bonito sus conectores bien bonitos por eso tiene todo eso pero de nuevo los costos suben y pues ahora algo más que les quería mencionar esto es una plug and play a base de la paralela esta es de Honda P28 vamos a tener varias y vamos a tener videos dedicados de cada uno para que la vean funcionando porque yo me estoy asegurando que todas funcionen antes de hacer cualquier video o cualquier cosa pero esta es la versión beta de la plug and play esto tiene lo que es básicamente una paralela internamente y tú lo conectas a la revisa y funciona si necesitas un instalador usualmente alguien te va a cobrar como 150 o 200 dólares por instalarla porque a veces hay que sacar interiores y vainas y conectar todo y el seteo base usualmente como 200 dólares te cobran por instalar una de estas pero el costo de esta computadora va a ser de 500 a 700 dependiendo en la versión que tú necesitas para tu carro y pues si nos vamos vamos a decir que compras la más cara que son 700 más una instalación de 200 son 900 pesos 900 dólares por una computadora completamente plug and play para tu carro a base de esto y te puedo decir las que tenemos las de la chuma que son famosas ya casi son a base de esto y pues para varios carros nos funciona también y lo estamos haciendo para una amplia selección de carros tú sabes cerca de 900 mil dólares vas a tener una opción completamente plug and play si no la instalas tú mismo porque como digo es plug and play usualmente se envían con un mapa base pero a veces si le cambiaste los inyectores o algo pues el mapa base no sirve eso tiene que hacer uno pero sus costos es de 500 a 700 si la instalas tú si la instalas alguien probablemente como mil pesos so la plug and play y finalmente esto es el otro tipo de computadora que viene que es una plug and play pero adapter esto es una 4chan y esto es una computadora de fábrica de lancer hecha cantos por dentro porque allá adentro ya no hay nadie y esto se conecta aquí a la 4chan no tengo suficientes manos para conectarlo aquí pero conecta plug and play y se convierte la 4chan en una plug and play esto se hace porque obviamente la paralela no tiene todas las capacidades para ciertos carros y para algunos hay que hacerlo con una 4chan o con una 8chan porque ahí está el ensope déjame enseñarlo para que vean como se ven las cosas antes de finalizarlas y ponerlas así bonitas esto es una plug and play que estoy haciendo para un carro que yo quiero mucho que no les voy a decir cuál es pero la marca empieza con F y termina con Ord y pues esto es para convertirla a 8 canales a plug and play pero esto obviamente cuando sea así de lindo pues tiene un costo esta que es de Lancer que es una plug and play de Lancer cuesta esta raviza cuesta 750 dólares y la alfa cuesta 700 o son 1.400 sí 1.450 dólares y 600 más 700 tengo que hacer matemática aquí en la cámara son 1.300 pero quiero hacerme que cogió tiempo para pensar en cuánto dura eso salen aproximadamente 1.300 una plug and play pero acuérdate que al ser plug and play te controla el trote electrónico te controla el cambox si tiene sistemas complicados nosotros si vendemos la raviza plug and play es porque ya desciframos el cambox y nos aseguramos de que todo funcione lo mejor que pueda a veces tiran unos códigos o algo pero eso es lo de menos pero acuérdense siempre en una opción plug and play como las que les estamos enseñando la condición de la raviza del carro es críticamente importante porque si tu carro está dándote problemas y quieres comprar la alfa porque el carro te está dando problemas y el problema es que tienes tres cables que los mordió un ratón y están cruzados la alfa va a dar los mismos problemas porque yo no sé cuánto está midiendo el map sensor si el cable se rompió yo no puedo leer el cigüeñal si el cable se rompió está comido está cruzado con otro siempre importante no importa cuál opción tú cojas aquí lo bueno de mandar a alguien hacerte una cablería es que te olvidas de todos esos problemas y te hacen una raviza nueva lo bueno de hacer una plug and play es que si tu raviza está buena pues tú la conectas y ya todo funciona pero los costos son mucho menos los costos son menos porque es mucho menos trabajo no tienes que hacer una raviza completa de cero la raviza ya está tú conectas ahí donde está y funciona pero importante siempre asegúrate que tu raviza esté buena antes de comprar una plug and play si no estás muy seguro si tienes dudas llama un instalador te va a dar unos números cerca de los que yo te di y instala una raviza nueva para tu motor para que no tengas problemas de cables que son los peores problemas porque mucha gente tiene esos problemas y no sabes de qué son el carro falla es de ah son los spares no es que un ratón se metió ayer y se comió un cable y lo cruzó a la caja y se quemó medio mundo y digo eso como un ejemplo porque es que cosas así pueden pasar uno nunca sabe y si tienes problemas que no entiendes lo mejor es llevárselo a un experto y que te diga su opinión hay gente o un instalador muchos instaladores que yo por lo menos los que yo conozco si la raviza está buena y entienden que se puede hacer una plug and play te dicen mira es una plug and play o si ven un cable roto te dicen mira esta cablería está tu achaba vamos a hacer una nueva entonces siempre infórmate bien antes de una decisión así ahí te deje llevar les digo hay muchas otras computadoras programables como dije al principio del video si tiene dos conectores así la raviza va a costar en lo mismo la diferencia aquí es que hay varias computadoras por ahí las de un plug las que tienen un conector nada más te va a salir lo mismo como 750 dólares pero la computadora de un conector te cuesta mil y pico de pesos digamos como 1100 a veces las dejan en mil nada más pero mil más 750 ya son 1750 por ese precio podrías tener una computadora dos canales I mean cuatro canales que usa dos raviza porque tiene trote electrónico y todas las cuestiones y pues una computadora así dos conectores con bastantes cables para controlar bastantes cosas ya son 1500 1600 dólares cuando este 700 dólares más el mismo costo de raviza el costo de raviza no cambia porque son la misma cantidad de cables solamente cambia el costo de la computadora pero pues eso tenganlo siempre en mente al momento de montar una programable hacer la decisión cuál te vas a ir por qué con quién vas a hacer la raviza quieres plug and play no quieres plug and play todas esas cosas son importantes ya saben mi gente espero que este video les haya enseñado si les gustaba dale like me deja saber que te gustó comenta que te han pasado cosas con raviza así raras déjanos saber que eso es interesante y dale share si tienes alguien como siempre que está buscando qué es lo que tiene que hacer con su carro este video lo puede ayudar y pues gracias como siempre por el apoyo gracias a nuestros panas de latinoamérica nos vemos después que nos vemos en el próximo video